BOOMBOX ¿Por qué las relaciones afectivas que tengo no son estables? Me gusta la asertividad porque nos invita a la prudencia que lo que debe motivar nuestra palabra es siempre el amor Eres tú y eso ya es la base para salir a conquistar muchas metas para luchar por dar una mejor versión y disfrutar la vida de manera plena Tú sabes He oído hablar a varias personas de bloqueos mentales para explicar el fallo de un deportista de un líder gerencial o aún de algún familiar en algo para lo que realmente están bien preparados Dicen eso, él o ella siempre lo hacen fácil porque son expertos Si hoy no pudieron hacerlo, es porque están bloqueados mentalmente Por eso hoy, en este episodio, quiero preguntarme ¿Qué dicen realmente cuando dicen bloqueos mentales? Estos se definen como barreras psicológicas que impiden a una persona rendir al máximo de su potencial ¿Por qué surgen estas barreras psicológicas? Surgen por varias razones Una puede ser miedo al fracaso Es decir, la presión de obtener resultados puede generar en este ser humano ansiedad y hasta paralizarlo o llevar a tomar decisiones equivocadas También puede ser porque dudan de sí mismos Es decir, tienen falta de confianza en las propias habilidades Eso los lleva a cometer errores o a dar un rendimiento inferior del que son capaz Otra explicación u otro motivo es el de la sobrecarga mental Demasiado foco en el resultado Demasiadas expectativas Eso los puede distraer y pueden fallar en la toma de decisión o en la ejecución en algo que normalmente no fallarían También las expectativas o las experiencias negativas del pasado pueden generar miedos y afectar la confianza en situaciones similares Y por último están los que llaman falta de concentración Dificultad para mantener el foco en la tarea que están realizando Estas son cinco causas posibles de esos bloqueos mentales ¿Qué ocasionan los llamados bloqueos mentales? Primero, opio, pérdida de concentración Son personas a las que se les va a dificultar tomar las decisiones adecuadas y efectivas en el momento preciso Personas que van a encontrarse muy limitadas para tomar decisiones rápidas Decisiones efectivas Lo segundo es el que terminan cometiendo errores Esto es evidente La ansiedad y la falta de confianza los lleva a cometer errores que no son habituales Y en los cuales uno no encuentra una respuesta, uno no encuentra una explicación Porque eso lo han hecho muchas veces y lo han hecho de manera fácil También una de las consecuencias de los bloqueos mentales es el bloqueo físico Obvio, el ser humano es una entidad, es una unidad Y entonces la tensión mental termina afectando el rendimiento físico Termina afectando la coordinación o hasta la fuerza Y una última consecuencia es la disminución del disfrute Porque es tal el grado de miedo al fracaso Que terminan no disfrutando, no gozando eso que tanto les gusta Eso que tanto los ha hecho felices Eso que tanto placer le ha regalado Entonces, hasta ahora tenemos claro ¿Qué es un bloqueo mental? ¿Cuáles podrían ser las causas? ¿Y cuáles son las consecuencias? Falta preguntarnos ¿Cómo superar esas experiencias? Esas barreras psicológicas ¿Cómo superarlas? Y entonces la psicología nos enseña Como cinco tareas que a mí me parecen importantes La primera, visualizar Imaginar situaciones de éxito Puede aumentar la confianza y reducir la ansiedad He insistido en que visualizar No ocasiona mágicamente la realización de lo visualizado Pero sí prepara el cerebro Y prepara todo el ser para conquistar ese objetivo Para alcanzar ese deseo Entonces es importante que estas personas Tengan la oportunidad de visualizar éxitos De visualizar consecuciones de objetivo Lo segundo es mirar hacia su pasado Y encontrar en su pasado victorias, triunfos Y darse cuenta, tomar conciencia De que sí están preparados De que sí son personas capaces De que sí son personas que pueden realizar esa tarea Que sí son personas que pueden realizar ese trabajo Cuando van al pasado Y se dan cuenta que lo han hecho Allí pueden encontrar mucha confianza en sí mismos Muchas razones para creer en ellos Y eso es fundamental La tercera es generar diálogos con personas Que crean en ellos y les den confianza Personas que objetivamente les demuestren que son capaces Personas que les acompañen en los procesos Y les hagan sentir cómo pueden alcanzar sus objetivos Por tantas habilidades, por tantos talentos que tienen La cuarta tiene que ver con un doble ejercicio El ejercicio de la respiración Ustedes saben que hoy se está insistiendo mucho En que controlar la respiración Ayuda a calmar la mente Y a reducir la tensión Porque te conecta con el presente Porque te oxigena de mejor manera el cerebro Y sobre todo porque te hace ser consciente de ti mismo Y la segunda, ahí en ese punto Es la relajación muscular progresiva Esto puede ser a través de ejercicios quiroprácticos O a través de personas preparadas para ello Relajar los músculos tensos Puede ayudar a reducir la ansiedad física Estas dos a mí me parecen que tienen que entrenarse Con personas que puedan mostrar el camino Una última que es fundamental Es el de las afirmaciones positivas Repetir frases positivas puede aumentar la autoestima y la confianza Soy capaz Yo puedo hacerlo Lo he hecho en el pasado Tengo las capacidades para lograrlo Pero casi que como un mantra Casi que como una ejaculatoria Casi que como una repetición Que me ayude a ser consciente de quien soy Que me ayude a tener claro que puedo hacerlo Aquí es fundamental Que nosotros aún lo escribamos Aún tengamos carteles en nuestro cuarto Que nos permitan esa retroalimentación positiva Esa retroalimentación que nos ayude a entrenarnos mentalmente Para vencer dificultades y problemas Ustedes saben Y esta sería la última realmente Que desde la espiritualidad siempre hay ayudas Yo creo que la oración Yo creo que la confianza Yo creo que la meditación Yo creo que la toma de conciencia De quien se es Definitivamente ayuda Experiencias espirituales Que se centren en las fortalezas que se tienen Y no en Que se yo En las fallas Que En esas situaciones En las que tú terminas diciendo No, no No puedo No soy capaz Hoy quiero invitarte A pensar En cómo superar Los bloqueos mentales Pero también A comprender A aquellos Que tienen bloqueos mentales A mí me pasa mucho Con algunos jugadores de fútbol Cuando Fallan En situaciones En las que yo los he visto acertar Y para las que yo Estoy seguro Que están preparados A veces Me enfurezco Y critico No Lo que hay que Es que entenderlos Y propiciarles Obviamente Procesos Para salir adelante No olviden Que la psicología Siempre Es de gran Ayuda Porque ella Nos puede generar Practicar Técnicas de concentración Y de atención plena Pero además Nos puede ayudar A desatar Los nudos Que nos han llevado A esta situación De bloqueos mentales Gracias por estar allí conmigo Gracias por compartir Esta sencilla reflexión Que busca generarte Algunas inquietudes En tu vida diaria No olviden Nuestro man está vivo Y Subliful Nuestra aplicación Tú sabes Boombox Boombox No olviden No olviden No olviden